Fue el presidente número 35 de Estados Unidos, uno de los más populares en la historia de ese país. John Fitzgerald Kennedy, de origen irlandés, se convirtió en el primer presidente católico de ese país cuando derrotó al republicano Richard Nixon en unas reñidas elecciones en 1960. Kennedy asumió la presidencia el 20 de enero de 1961, una frase marcó para siempre su breve gobierno. Su visión del futuro hizo que Estados Unidos pusiera al primer hombre en la luna ocho años después de hacer este anuncio. Su popularidad rebasó fronteras en una histórica visita a Berlín. Ante miles de alemanes que lo aclamaban, se proclamó como uno de los suyos en plena Guerra Fría. En cuanto a Cuba, suspendió el apoyo militar aéreo a los exiliados que con apoyo de la CIA invadieron Bahía de Cochinos en 1961. Kennedy gobernaba Estados Unidos cuando ocurrió el momento más álgido de la Guerra Fría. La crisis de los misiles. Esa isla era Cuba y en represalia por su cercanía con Rusia impuso un embargo comercial que medio siglo después aún perdura. Kennedy planeaba reelegirse en los comicios de 1964, pero una muerte inesperada truncó sus planes.